bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración si sigues estos consejos tendrás una separación consciente y menos grandina para ti y tu despareja un divorcio no es un proceso sencillo ni siquiera cuando es mutuo acuerdo pero cuando se habla de temas financieros aunque la balaza siempre se equilibra más de un lado que el otro en realidad ninguno de los dos se sabe tener problemas de dinero quitando el punto de la manutención de los hijos cuando lo hay y existen otras cosas que deben contemplar incluso desde antes de divorciarse ahora plan número uno organízate tener tus papeles a las manos siempre va a ser los mejores para ambas partes si bien la tema financiero es muy común que uno de los dos cónyuges se haga cargo de las cuestiones de dinero más que otro a la hora del divorcio el que no sabe tanto debe buscar las documentaciones necesitar y tener el mayor acercamiento con este parte de conocida no sólo para enfrentar la separación sino también para prevenirse de lo que se espera ahora que queda soltero o soltera entre los temas cuidar está los estado de cuenta corriente de ahorros los estado de cuenta de jubilación estado de cuenta de inversión libros mayor de cualquier préstamo incluido su hipoteca préstamo para automóviles y préstamos personales extracto de tarjeta de crédito recibo de pagos reciente lista de activos y deudas contraídos en el matrimonio y los acumulados del matrimonio declaración de impuestos sobre la recta últimos tres años el instituto de analistas financiado de divorcio ofrece una lista de verificación de registro financiero que puedes preparar y us news también sugiere que piensas en el seguro social si has estado casado por lo menos 10 años puede recibir beneficio de este programa de tu conyuge de tu ex conyuge si estás cerca de cumplir lo mejor sería esperar esta tratada mente para antes de divorcio plan número 2 anticipa tus gastos al futuro piensa futuro en tu proceso de divorcio que a pesar de que sea de pleito legal es suele ser muy costoso como futuro sobre los gastos en los que incurrirá ya se prepara tu despareja durante la separación legal debe prever los honorarios del abogado el pago de trámite traslado y cualquier otro gasto necesario durante el proceso tome en cuenta que si las separaciones con día los gastos pueden extenderse mucho tiempo pero este contexto de gasto y más gasto apenas comienza con el divorcio si no está involucrado en el mantenimiento de los financieros mantenimiento de finanzas de hogar es momento de hacerlo antes de firmar un papel de separación maneja un presupuesto como medio para tener un menor control de dinero a tu cálculo sobre los ingresos que ahora tienen conjunto y lo que te da cuando estés sola o solo con base en eso revisa cuando suele gastar todavía y cuánto en realidad eres capaz de fomentar cuando ya no estén en pareja plan número 3 en las finanzas ya no debe hacer un nosotros un matrimonio se caracteriza para su capacidad de unión de mezcla de necesidades por el bien de la pareja o la familia en un divorcio espera atrás de manera abrupta pero puede ser un hecho consciente no ejecuten grandes planes financieros como lo que es el pago de una hipoteca y realices grandes cambios como los beneficios de seguro de vida antes de cualquier firma de divorcio según el wallet si realizas ajustes en tus cuentas de ahora inversiones seguro de vida cuenta de jubilación de esta mente entre otros previos al divorcio podría ser considerado con un procedimiento ventajoso es lo que un juez podría tocarle mayores beneficios a tu conyuge y podría tener cargo por desacato penal si es un proceso amistoso si tienen cuentas comunes busques esperarse los recursos de mantener una actividad incluso sin que los tribunales se lo indique pero si las relaciones de bien fuera tu esposo o tu esposa es revisa acerca a tu abogado para exponer a esta situación y víndale recomendaciones legales para determinar cómo se seguirían repartiendo las finanzas mientras dura el proceso de separación y último paso 4 prevenido para el conflicto aun cuando pudieran tener un divorcio consciente y haya buena comunicación entre las partes involucradas un abogado un asesor financiero certificado del divorcio deberían abandonar y a que la separación se mantenga cordial y fluida no sólo por los pocos casos lo que parece haber un acuerdo entonces a un casado que posteriormente la separación ya no se respeta por algunos dados para evitar confrontaciones mantén la buena voluntad por aquellos tiempos de bondanza y compartiendo más incluso hay hijos de por medio todo arreglado entre los ex conyugues mejor hacerlos con abogado de por medio que lo validen y que vean por bienestar de los ambos recuerden de suscribirte a mi canal licencia de migración activar la campana notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo vídeo dale me gusta comentar abajo y compartir bendiciones a todos